Que los hijos sean felices y capaces de valerse por sí mismos, ese es el objetivo final de educar con corazón la charla impartida por el coach Pedro García Aguado. El conocido presentador de televisión ha estado este sábado en el casino de Rociana. Desde allí ha aportado su experiencia para evitar conductas problemáticas en los jóvenes o reconducirlas. Y es que dice, la sociedad ha cambiado y hay que adaptarse al nuevo modelo. Yo tengo mis recursos, tengo los recursos que me dieron mis padres, mis abuelos, pero la sociedad ha cambiado y los retos a los que se enfrentan los padres y las madres son diferentes a los que se enfrentaron nuestros padres. Pero sí que es cierto que hay cosas que pueden servir en una generación, en otra, en otra, en otra. Pero ¿cómo? Si un padre y una madre entiende que tiene que aprender a adaptarse a los cambios que ha habido y sobre todo olvidarse de la sobreprotección que es el jefe ahora mismo sobre los hijos que hace que estos no sean capaces de valerse por sí mismos. El que fuese campeón del mundo de waterpolo habló sobre cómo enfrentarse a la vida. También explicó la labor del proyecto Mentoris, en el que colabora. En definitiva, recomendaciones a tener en cuenta que llegaron a Rociana gracias al casino, al ayuntamiento y a la diputación provincial. Qué bueno aprender de lo que esta tarde se exponga aquí, a disfrutar y a tomar nota para seguir pues indagando y seguir luchando por la ciudadanía que es lo que esperan de nosotros. Por su experiencia de vida que ha tenido, que eso sirva a los jóvenes de nuestro pueblo y también a los padres a poder llevar un poco mejor la educación de esos hijos. A pesar del mal tiempo del fin de semana, especialmente del sábado, el casino ha estado abarrotado para escuchar al coach. El presidente de la entidad ha destacado el éxito con el que se ha desarrollado la charla. Con esta alerta de naranja y el casino lleno, las 350 personas, todas las butacas llenas. José Antonio Cabrera también ha anunciado que el casino estará presente en el evento del año en Huelva, el 525 aniversario del encuentro entre dos mundos.